Música Otra vez te vine a ver entre noches y farolitas que serán que no se ven pero se multiplican La esperé ayer también con alas de palomitas que se mueven al revés Siempre algo por hacer El río se echa a correr el primer viento despabila Un rojo grito en la tierra ni sangre por doquier ¿Qué será que nos pasó que nunca tuvimos cintas? ¿Qué serán sino tus pies helados de mañanita? Música Otra vez te vine a ver y fue para quedarme con la madre y el cielo azul Azules mis labios, fríos los ojos ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se puede hacer? Música El cuerpo de Lemún, la primera víctima fatal del pueblo mapuche, fue trasladado a la comunidad Requén Lemún en la localidad de Angol Música Música Música